¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y ya les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Brookhaven Y chicos, el día de hoy vamos a hacer un reto que me pusieron en los comentarios Y es que en ese reto me dijeron que trabajara durante 24 horas siendo una servieta aquí en Brookhaven Y pues me he levantado super super temprano, como pueden ver apenas el sol está bajando Ahí está, apenas está bajando Y primero que nada revisé que hubiera casas Había muchas más cuando recién llegué, pero pues era de madrugada y no me iba a ir tan de madrugada a trabajar Así que bueno, vamos a irnos ahorita a cambiar para poder ir a buscar el trabajo Ya tengo mi teléfono a la mano por si me marcan, tengo mi trapeador, mi cubetita de agua, la aspiradora para poner esto para cuando no me vayan a pisarlo mojado y esas cosas Así que pues bueno, es hora de ponernos nuestro traje de sirvienta Bueno chicos, ya tenemos nuestro traje, así que pues es hora de ir a buscar el trabajo Acaban de quitar la otra casa Nada más que a mí me gustaría ponérmelo Es aquí, ¿verdad? Me gustaría ponérmelo en esta parte de acá, pero no lo encontré Nada más sale para cuidar a los niños ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Por fin lo encontré chicos! Bueno chicos, van a ver un pequeño corte raro Y es porque pues mi internet, ya saben, feo, me sacó Pero ya habíamos encontrado lo de doncella, así que no lo vamos a poner Y pues han entrado a mi casa chicos, han entrado a mi casa Y pues entré a otro server donde pues también era de madrugada Pero había muchas casas, pero ahorita ya no veo casi nada ¡Eh! ¡No puedo abrir ni mi propia puerta! ¿Qué está pasando? ¡Ay! Es que salgo sentada Yo iba a decir la bloqueé, pero no, no sale bloqueada ¿Esta está bloqueada? ¡Hola! Vengo a buscar servicio Bueno, no servicio, vengo a trabajar de sirvienta Ocupan de mi servicio Chicos, cuando recién entré yo Aquí, esta casa Se estaba incendiando Había fuego por todos lados Al parecer ya la apagaron Así que pues bueno Por aquí no hay nadie que quiera una sirvienta Vamos Ah, ok Yo, ¿qué es esa luz? ¿Vienen los aliens? Pero no No ¿Anda un helicóptero? Ok chicos, anda un helicóptero Yo creo que Brookhaven el día de ahora está muy, muy animado ¿Me adoptan? No Yo voy a buscar trabajo Yo no vengo a adoptar a nadie Tal vez Niña Tal vez Si no consigo trabajo Como sirvienta Consigo trabajo para cuidar niños Así que pues bueno Vamos a venir a esta casa Que está por acá Se supone que como ya tengo activado lo del telefonito y todo esto Eh Tendría que aparecer yo aquí Aquí debería de aparecer uno De que pues hay alguien que está trabajando de doncella para la limpieza Ok, vamos a venir a esta casa a ofrecer mis servicios Vamos a ofrecerle mis servicios a Safi Safi ¿Quieres a una persona? Está cerrado Está cerrado chicos Está cerrado Ah, por cierto También olvidé comentarles chicos La persona que está viviendo ahí debajo de donde yo vivo Eh A ver si llego No, 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 llegué Eh Tiene una música tan, 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 tan tétrica Y que te da muchos escalofríos Es una musiquita así como de cajita musical Pero en serio chicos ¡Ay no! Se me quedó todo trabado chicos Ah no, sí, sí, sí Está todo normal, está todo normal Se mueve el columpio Y Acabo de decir Se mueve el columpio y se acaba de quedar quieto Eh Ay no Hablan inglés No se van a dar cuenta de que yo estoy buscando trabajo chicos Tenemos que conseguir, no sé Eh ¿Mil robots? Mucho poquito Mucho poquito Mucho verdad Es mucho A ver Es que no sé Eh Noob house Tratamos de buscar trabajo aquí en el noob house Ding dong Ding dong Busco trabajo Hola Buenas, buenas Voy a tocar el timbre Se que me den trabajo Buenas Buenas, buenas Ay no chicos No hay nadie No hay nadie Perdón En casa Y vamos a ver en esa casita Es que no hay muchas casas el día de hoy chicos Voy a buscar trabajo ahorita debajo de la casa que estaba Ahí Esta puerta está abierta Eh Hola buenas Vengo a buscar trabajo Voy a poner aquí pero espero no me expulse Buenas Ah Apenas me iba a presentar Acabé de poner buenas Ay no chicos Ay no chicos Eh Esa casa no estaba Pero en esa casa Me daría miedo trabajar sinceramente Sinceramente chicos En esa casa me daría miedo trabajar Vamos a ponernos un vehículo así súper ultra mega rápido Eh Ok Y vamos a ir Miren hasta parejo que estoy flotando hacia la nada Y bueno Vamos allá a buscar en esa casa trabajo Esa estaba cerrada Si mal no recuerdo De allá me expulsaron No me dejaron ni siquiera escribirles Y me Buenas Ok Y ya fue todo Oh esta casa está abierta también Vamos a escribirle Buenas Busco trabajo Busco Me equivoqué Trabajo Antes de que me expulsen Me escribí mal otra vez No me expulsen por favor No me expulsen Busco trabajo Se limpiar chicos Trapeo Chicas Trapeo muy bien Trapeo muy bien No se preocupen Eh También aspiro Y Y riego las plantas Me darías trabajo Porfa Creo que quiere Si quiere que me vaya de su casa Me voy de su casa Chicos No quiero ser expulsada otra vez Pero Pero bueno Vamos a regar las plantitas de acá abajo O se las podamos Les podamos las plantitas Chicos Les podamos las plantitas Yo me salí Porque no quieren que yo trabaje para ellos Me sacaron de la casa Por favor Salte O algo Se me dijeron No se que me quisieron decir Pero bueno No Que mala suerte No voy a poder tener un trabajo No voy a poder conseguir los robots Chicos No voy a poder conseguir los robots Oh 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 Creo que si me van a contratar ¿No? Le voy a preguntar otra vez ¿Hola? No No le voy a preguntar ¿Hola? Si me contratan Contratan A ver ¿Qué me dice? A ver ¿Qué me dice? A ver A ver A ver A ver Ya me había puesto triste Chicos Pero si me fue a buscar Y él Si me fue a buscar A ver Se salió ahí Ahí afuerita Si me contratan Vamos a ver ¿Qué me dice? Si me dice Eh por favor Eh pues yo Yo si hablo español Yo si hablo español Si ¿Tú hablas español? ¿Tú hablas español? Ajá ¿Me contratas? Es que yo si sé hacer limpieza Puedo trapearte la casa Y cortarte el césped Y regarte las plantas Lo que tú quieras Puedo hacer yo de trabajo ¿Me vas a contratar? Bueno Pues voy a aprovechar Para pasar aquí así Pues sí Que si hablo español ¿Esta es otra casa más? No No es una casa Chicos Me equivoqué Eh Ella no me va a contratar Chicos No me va a contratar Nada más Está preguntando Que si yo hablo español Y le estoy contestando Que sí Y me vuelve a preguntar Lo mismo De que si yo hablo español Ok Ah Vámonos Vámonos Eh Voy a trabajar Ay no Mi última opción De trabajo Era ahí Y se fueron Se fueron Chicos Se fueron Ay no Qué mala suerte Nadie me quiere Contratar Aquella otra opción Ay Pues iba a aquella casa Chicos Ay Ay Lau Ay Lau Si te digo Yo iba a la otra casa Eh A ese Ni siquiera Le voy a preguntar Que Que si busca Alguien que trabaje Yo simplemente Voy a pasar a su casa Le voy a limpiar la casa Y luego Le voy a cobrar Así ¿Está cerrado? No Estoy cerrado Me tardé mucho No chicos Ya no tengo plan de trabajo Eh No Definitivamente Ya no tengo plan de trabajo Si entro Me voy a quedar Allá afuera Y probablemente Si me caigo Me voy a quedar Hasta allá abajo Les iba a decir Oh Pues ir a otro departamento Pero no Es mi casa Eh ¿Saben qué voy a hacer? Chicos De puro coraje De puro coraje Voy a robar A esta casa A Noob House A esta le voy a robar Chicos Porque Ya me dio Oye Aquí no es Ya me dio coraje De que no me contrataron En ningún lado Ya no quiero Regar plantas Ya no quiero cortar Césped Y no me quita las cosas Ahí está Voy a poner esto Y voy a cargar esto ¿Ya me lo pasé? Sí Para robarles El dinero Chicos Yo soy una experta ladrona A ver si Milag me deja robar A ver si Milag me deja robar Porque ya puse la cama Y no se puso Por fin chicos Como de 500 mil Like Si iba a dejar Iba a decir Perdón Ya ni siquiera sé hablar Como de 500 mil Creo que esta era La casa de ella Como de 500 mil clics A la última Se puso Necesitamos poner bien esto Hola amiga Eh Espéranos a tu casa Eh Espero que la Noob Ah La Noob House No sea tu casa Ay amiga Que no se puede nadar Eh ¿Te pones? ¿Te pones? ¿Pero por qué te pones así? No Ni siquiera voy a poder robar Chicos Ni siquiera voy a poder robar La ¿Estás bien amiga? ¿Estás bien? Ya no sé si reír o llorar Me voy a reír Porque Me salió morando Como yo hace rato Pero no podemos conseguir dinero Chicos No, no Uy Uy Me voy Me voy Me voy chicos Me voy Ese ¡Ah! Es el dueño de la casa Me voy Me voy No Ya no quiero trabajar Para nadie Ya no quiero trabajar Para nadie Mejor me voy a mi casa Ese Ese era el dueño De la casa Que estaba ya Con la vecina Chicos Nos enteramos De un chisme Sin querer Eh Pues la verdad En este 24 horas Trabajando de sirvienta Me fue súper súper mal Me expulsaron de la casa Allá nada más me preguntaban Si hablaba español Esa estaba cerrada Y aquí me cachó el dueño Queriendo le robar En su casita Pero no me dejó el lag Así que pues chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejan muchos likes Por este triste día de trabajo Y nos vemos en un próximo video Adiós